ADRA cautiva a Parlamento Europeo con campaña de postales para educación infantil. Documental I Will Go Amazon Experience inspira a nuevos misioneros. AdventHealth renueva patrocinio en carreras en Daytona Speedway. Nueva iniciativa de Iglesia Adventista en Asia aboga por inclusión y compasión hacia niños y poblaciones vulnerables. A continuación, estas y otras noticias aquí en ANN. Es hora de maravillarse con historias que están transformando vidas. ADRA Europa lleva su campaña de postales al Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, donde se realizan la mayoría de las reuniones de políticos del viejo continente. La campaña aboga por el acceso universal a la educación infantil. Más de 700 miembros del Parlamento recibieron postales que reflejan los sueños y aspiraciones de los niños adventistas en Europa. Las tarjetas fueron elaboradas por niños y jóvenes de clubes de conquistadores, escuelas e iglesias adventistas del séptimo día, demostrando con cada trazo y palabra el deseo de conocimiento, inspirando a todos a luchar por un mundo donde se proteja el derecho de cada niño a asistir a la escuela. Mientras millones carecen de acceso a la educación, ADRA busca asegurar que niños y jóvenes tengan acceso a oportunidades educativas. La Agencia Humanitaria Adventista en Europa está liderando campañas para asegurar que esto suceda a nivel mundial. En respuesta a las preocupaciones globales por las personas con necesidades especiales, la Iglesia Adventista del séptimo día lanzó el Ministerio Adventista de las Posibilidades. Esta iniciativa amplifica los esfuerzos en esta dirección, lo que resalta el compromiso inquebrantable de la Iglesia con la inclusión y la compasión para brindar apoyo a los necesitados. En una revelación impactante, la investigación muestra que 153 millones de niños a nivel mundial son huérfanos y 168 millones están involucrados en trabajo infantil, constituyendo casi el 11% de todos los niños. Uno de cada cuatro niños está involucrado en trabajo infantil, a menudo pasado por alto o enfrentado con un sentimiento predominante de impotencia. La Iglesia Adventista del séptimo día, reconociendo la necesidad de esfuerzos concertados, comenzó con el Ministerio Adventista de las Posibilidades. Esta iniciativa global tiene como objetivo abordar la negligencia y la vulnerabilidad, enfatizando la inclusividad y la compasión. Este ministerio es un movimiento compasivo, dedicado a reconocer y fomentar la fuerza inherente dentro de las personas que enfrentan diversos desafíos. En el noreste de Brasil, se desarrolló la impactante I Will Go Experience, reuniendo a 250 participantes dedicados para una misión de gran importancia. Esta iniciativa entregó servicios de atención médica, pintura de casas, actividades animadas para niños, entre otras, para apoyar y elevar a las comunidades necesitadas. Cuando empezamos a pensar en cómo se desarrollaría, inicialmente habíamos pensado de manera tradicional, alquilaremos un espacio y daremos conferencias. Pero luego, comenzamos a profundizar un poco más en la conversación. Nos dimos cuenta de que el Amazonas tenía un potencial mucho mayor que simplemente ser algo teórico. Imaginamos que también podríamos ofrecer una experiencia misionera inmersiva. Cada persona que participe también tiene el privilegio, la oportunidad de tener este contacto misionero con las comunidades a las que estamos sirviendo. Entonces, eso es lo que nos hace diferentes. Si hiciéramos, yo iré solo con seminarios, testimonios, no podríamos atraer a las personas. Y de hecho, lo que realmente impacta y motiva a las personas es precisamente este contacto con la misión. La idea parecía genial, pero también parecía loca. Hablar no, no es posible, pero aún así, el equipo es muy audaz y comenzamos a avanzar, poco a poco, poniéndolo en papel, soñando, haciendo visitas. Y luego las cosas comenzaron a desarrollarse. Para nosotros, la primera preocupación fue cómo llevar a cabo una misión en el interior del Amazonas. Así que allí, en la oficina de la Unión, al comenzar a planificar el yo iré, pensamos. Necesitamos el Instituto de Misiones del Noroeste, ya que tienen todo el conocimiento, esa experiencia. Empezamos a ver que tenemos equipo suficiente, cómo vamos a hacer con el desafío de la comida. Y financieramente, si tuvieran que pagar por el evento ellos mismos, sería muy caro. Todo es muy caro para venir al Amazonas desde fuera. Y para aquellos que están en el Amazonas, también es caro. 200 personas parece fácil, pero no lo es. De hecho, toda la coordinación para que esta inmersión misionera sucediera fue proporcionada por el Instituto de Misiones. Por lo tanto, nuestra mayor preocupación era realmente poder ofrecer una estructura logística. Y alabamos a Dios porque aquí, en la Unión Noroeste de Brasil, tenemos un instituto que puede ayudarnos para que realmente podamos desarrollar esta misión de la mejor manera posible. Luego vino un desafío mayor que todos los demás combinados y que se magnificaron. Una sequía récord en el Amazonas. 17 ciudades en Amazonas están en estado de emergencia debido a la sequía. Los niveles de agua de los ríos de la región están disminuyendo a un ritmo acelerado. La reducción de los niveles del río ha comprometido la navegación y ha dificultado el transporte de la producción desde la zona franca de Manaus. Esto comenzó a traer una serie de dificultades y la necesidad de cambiar los planes. Siempre que tenemos nuestras misiones, los barcos salen del Instituto de Misiones del Noroeste. Sin embargo, este año, el río comenzó a secarse mucho. Los días pasaron y el río seguía bajando cada vez más. Y ya no sería posible embarcar en ese lugar que habíamos pensado. Habíamos definido otro puerto, pero tampoco funcionó porque el río se secó aún más. Así que fuimos a otra ubicación. ¿Somos los únicos que quedamos? Manaus Moderna. Cuarta opción que tomamos, bastante lejos, casi a una hora de nuestro instituto. ¿Y cómo llenas cinco barcos en un puerto de arena de casi 700 metros donde no se puede llegar al barco? Y todos tienen que ir allí. E hicimos varios viajes en camión, cada uno llevando una carga. Otro desafío fue el problema del humo, de los incendios. Y esto, de alguna manera, podría perjudicar nuestra misión. Pero pensamos que, por otro lado, estos desafíos, especialmente por la sequía, hoy las comunidades tienen una mayor necesidad. Así que si hay un momento del año en el que necesitan una misión como la que estamos ofreciendo, es ahora mismo. ¡Acompañe la segunda parte de este proyecto la próxima semana! Proporcionaremos más detalles sobre las acciones y los resultados en la región noreste de Brasil. En la Florida, Estados Unidos, Daytona International Speedway y AdventHealth están extendiendo su asociación hasta 2028, enfatizando su patrocinio principal de Speedwings. AdventHealth también tendrá los derechos de nombre para las nuevas salas de lactancia para madres, ofreciendo espacios privados para madres lactantes en el Speedway. Esta iniciativa, la primera en la industria de las carreras, se alinea con el compromiso de AdventHealth con la inclusividad. Atendemos a los pacientes que vienen al Speedway. Cualquier cosa que el Speedway quiera que cubramos para el Departamento de Emergencias, aquí lo hacemos. Y vemos 5.000 pacientes al año. El Daytona International Speedway se llama el Centro Mundial de Carreras por una razón. Lo tenemos todo. Y lo hacemos todo. En 4 o 6 minutos de su llegada, nuestro equipo médico está esperando junto a la cama. Tenemos dos enfermeras, tenemos un enlace médico de NASCAR y tenemos un neurólogo de NASCAR que examina al paciente de pies a cabeza en aproximadamente 6 minutos. Me encanta y estamos orgullosos de representar a AdventHealth. En el episodio de hoy de Adventist Beliefs, Creencias Fundamentales, Frank Hazel y Keldy Paroshi reciben a Esther Knott para explorar el profundo concepto de la Nueva Tierra desde una perspectiva bíblica. Juntos, analizan la creencia adventista número 28, iluminando la promesa de un nuevo mundo donde el amor de Dios, sus promesas y la comunión eterna se realizan plenamente. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el contexto de la vida y la muerte y la esperanza que tenemos. Esa es una hermosa esperanza. Sí, creo que todos resonamos con eso. Todos tenemos el mismo anhelo de volver a ver a las personas que nos son queridas y reunirnos con ellas. ¿Alguna reflexión adicional sobre por qué esto es significativo para nosotros, esta enseñanza? Sí, solo pensando en el contexto de la Biblia, ¿verdad? La Biblia está llena de promesas que Dios nos da, todo tipo de promesas para nuestra vida diaria, para nuestra salvación. Y una de las promesas más grandes es que podremos estar con Él para siempre, que Él arreglará las cosas. Y la Nueva Tierra, creer en la Nueva Tierra, es realmente hermoso, porque realmente muestra que todas, cada una de las promesas de Dios, se cumplirán. Él será fiel a su palabra. Y cuando lleguemos a la Tierra Nueva, finalmente podremos ver que Dios es fiel, es verdadero, es amoroso, es justo, y todas sus promesas se han cumplido. Y podremos experimentar esa alegría por toda la eternidad, lo cual es realmente increíble. Entonces, ¿podríamos decir que esto es, en cierto sentido, el clímax de todo lo que esperamos? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O hay algún pensamiento adicional que te gustaría compartir, Esther? Sí, porque incluso mientras Kelly hablaba, me di cuenta de que esta es la última que estás haciendo de nuestras creencias fundamentales, pero es la culminación, y no puedes hablar de esta creencia sin incorporar todas las demás. Sigue la resolución de este tema y otro sobre las creencias fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día en nuestro canal oficial de YouTube. El Espacio Nuevo Tiempo en la capital de Uruguay ofrece varias clases gratuitas para aquellos que buscan mejorar sus habilidades y estar saludables. Elena de White decía que en ciudades grandes hay ciertas personas que no pueden ser alcanzadas por el evangelismo tradicional en iglesias. Por esto, defendía la creación de centros solísticos con objetivo de conectar la iglesia a las necesidades de cada región. Y es justamente lo que tiene hecho la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Montevideo, capital de Uruguay. Por ahora tenemos uno que es en el barrio Cordón, y lo que tenemos son distintas clases, distintos cursos de interés de las personas. Tenemos de clase de idiomas, tenemos idiomas también para niños, tenemos cursos de nutrición para niños, tenemos también un taller que es muy divertido que es para abuelos, que es más una parte social, donde también practicamos la motricidad, la memoria y demás. Tenemos también hacia la salud mental, hemos tenido talleres de prevención de suicidio, del cuidado también de la salud mental, con un curso muy lindo que se llama Tu Mente Importa. Entonces, aprovechamos también fechas especiales en que la gente está más predispuesta a hablar sobre esos temas, y también sacamos algún curso breve, pero que le pueda hacer de interés a las personas. El pastor Juan David Mejía, responsable por las actividades del Espacio Nuevo Tiempo en el centro de Montevideo, confirma el éxito del centro de influencia. La mayoría de gente que viene a los cursos, ninguno es Adventista, así que los que son Adventistas nada más, son los que le brindan el curso, pero las demás personas no. Mía, más o menos, de las personas acá, pero no tanto a las personas adultas en su parte física, ¿no? Entonces, eso ha abierto las puertas que vengan bastante gente adulta a poder compartir. A veces ha estado 12, 15 personas. Luis Alonso es frecuentador de una de las clases del Espacio Nuevo Tiempo de Cordón, y afirma que todo es muy disfrutable y que tiene ganas de quedarse más tiempo en el espacio. Sí, es muy disfrutable, además nos sentimos muy bien y siempre queremos estar más de una hora, pero lógicamente a veces no se puede. Compartimos lo que puede traer cada uno, lo que nos hace Romina, lo que hace Will, ¿viste? Sí, a mí me parece bien, lógicamente, todo lo que nos han tratado, digamos, de culturalizar en ese sentido, todo nos parece bien, los juegos inclusive son participativos, participamos todos y por algo siempre nos queremos quedar más. Los mayores cursos que nosotros tenemos son para adultos, justamente, y algunos en específico para ancianos o para abuelos, que también son personas que por ahí se sienten solas, por ahí ya criaron a su familia, los hijos están lejos, tienen sus cosas, y muchas veces ellos dicen, bueno, si yo no vengo cada semana acá, no sé, siento que me falta algo. Entonces, realmente vemos que es un curso que es muy lindo y son instancias que ayudan también para que la gente se sienta querida y acompañada, que es también lo que Jesús hacía. Desde la seguridad alimentaria hasta la educación financiera, descubre cómo ADRA transforma las vidas de familias enteras en las comunidades emprovecidas en Camboya. Cuando tenía cinco años, mi padre murió. Solía levantarme temprano por la mañana para ayudar a mi madre a llevar las vacas al campo. Era muy agotador y no podía estudiar. Estoy trabajando duro para que mis hijos puedan obtener la educación superior que yo no tuve. Mi nombre es Non y soy de Camboya. Antes, trabajaba como agricultora de arroz y mi esposo era comerciante de animales. Algunos meses no ganábamos nada en absoluto. Mi familia bebía agua de lluvia que guardábamos en jarras de agua cubiertas. Mis hijos se enfermaban mucho. Siempre tenían fiebres, diarrea y vómitos. Fue difícil. Solía hacer arroz con leche para mis hijos y solo les agregaba sal o salsa de soja. Lamento no haber conocido el programa ADRA antes. De lo contrario, habría sabido cómo darles a mis hijos mayores la nutrición suficiente para que pudieran crecer y ser inteligentes. Después de unirme al programa de ADRA, comencé a cultivar mis propias verduras. Mis hijos ahora comen más verduras y frutas amarillas como plátano y papaya. Recibí un filtro de agua de ADRA. Usar un filtro de agua me ha ahorrado tener que hervir agua para beber. Aprendimos a lavarnos las manos antes de comer y después de usar el baño. Hay una gran diferencia. Ahora estamos mucho más saludables. He aprendido a criar pollos, gansos y patos. Vendí tres de mis gansos y gané $50. Antes no tenía ahorros, pero ahora puedo ahorrar $100 al mes. Esto me da tranquilidad. Les dije a mis hijos que trabajaré duro para ganar dinero y enviarlos a la universidad. Quiero que sean dentistas, maestros o ingenieros. En la escuela me gusta leer libros. Cuando crezca, quiero ser maestro. Tengo grandes sueños para el futuro de mi familia. Gracias. 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 Agua limpia para una comunidad en Zimbabue. Después de muchos años de compartir la misma agua con animales locales, los residentes ahora tienen un pozo gracias a la acción de un grupo de jóvenes adventistas. Los miembros de la comunidad del pueblo de Mekognini, en Zimbabue, estaban rebosantes de alegría el 25 de septiembre de 2019, en la entrega oficial de un pozo perforado para ellos por jóvenes adventistas. Esta comunidad no ha tenido acceso a agua limpia durante muchos años. Solo existe una presa estacional en la que han vertido agua sucia con animales. El señor Byungube, presidente del subcomité de agua y saneamiento del distrito, indica que se han hecho varios intentos para proporcionar agua limpia a la comunidad. Destacó que el agua encontrada por esta comunidad fue un milagro de Dios. Esta comunidad ahora espera tener equipos alimentados por energía solar para el Puja Hall, para que el agua de la tubería también pueda llegar a la escuela que está cerca. El Instituto Internacional Adventista de Estudios Avanzados, IAS, en Filipinas, inauguró el proyecto Bethlehem Green, una iniciativa de invernadero hidropónico. La inauguración del proyecto Bethlehem Green fue marcada por la celebración y la gratitud. Dirigido por el Dr. Kim Sijong, un profesor del seminario y expresidente de la Oficina Administrativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para la región de Asia Pacífico Norte, el proyecto tiene como objetivo capacitar a líderes estudiantiles y al personal del campus en técnicas avanzadas de agricultura sostenible. El proyecto de invernadero hidropónico fomenta experiencias de aprendizaje práctico integradas con el Ministerio Activo. Como enfatizó la presidenta del instituto, la doctora Ginger Ketting-Weller, ella presentó una metáfora espiritual, resaltando la importancia de conectarse constantemente a la fuente de vida, Jesús, para crecer espiritualmente y dar frutos en nuestras vidas. Cada cosecha de Bethlehem Green combina el aprendizaje con el servicio práctico. No se trata solo de cosechar verduras frescas, sino también de involucrar a los estudiantes en la comunidad local, entregando verduras frescas para mejorar la nutrición de los vecinos necesitados. Además, las ganancias adicionales de las ventas se destinan a apoyar el trabajo misionero práctico, ampliando aún más la participación del instituto en misiones globales. La iniciativa también tiene como objetivo formar líderes que se preocupen por los demás y estén listos para ayudar. El proyecto Bethlehem Green es más que solo un invernadero de alimentos. Es un símbolo inspirador de empoderamiento, sostenibilidad y servicio que moldea a los futuros líderes de la Iglesia global. Veamos cómo el Grupo Sanitarium de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Australia transforma vidas con soluciones de salud. Desde cereales confiables hasta programas sociales, están liderando el camino hacia una vida mejor. Y el Hospital Adventista de Sydney completa la misión con atención integral y tratamientos contra el cáncer de alta calidad. Cambiar vidas todos los días a través de la salud integral de la persona es el propósito del Grupo Sanitarium Health and Wellbeing. Sanitarium Witbex es el cereal de desayuno más confiable de Australia y Nueva Zelanda y con Sanitarium Up and Go lideran la categoría de desayunos. Ilustrado por el desayuno en la escuela y el evento del triatlón infantil más grande del mundo. Con su misión de cristianismo en acción, el Hospital Adventista de Sydney está transformando vidas al cuidar de la persona en su totalidad, sus necesidades físicas, mentales y espirituales. El hospital es conocido por su tecnología de vanguardia y cuidado, centrado en el paciente, con una reputación de clase mundial en el tratamiento del cáncer. Nuestro próximo destino está en la India, en una escuela adventista que alberga alrededor de 2,300 estudiantes. Debido a sus precarias condiciones, el gobierno ha ordenado la demolición del dormitorio de las niñas para garantizar la seguridad de los residentes. Pero la ayuda está en camino. Este trimestre, una parte de nuestra ofrenda de 13º sábado ayudará a proporcionar un espacio de vida seguro y mejorado para estos estudiantes. Bienvenidos a la India. Si vamos al estado sureño de Tamil Nadu, encontramos la ciudad de Tanjabur. En los últimos 70 años, la Escuela Secundaria Superior E.D. Tomás Memorial ha enseñado, capacitado y dado a conocer a Cristo a estudiantes y maestros. La mayoría de nuestros líderes en esta región han recibido estudios en esta escuela. Los 2,350 estudiantes provienen de una variedad de familias y religiones, todos deseando una buena educación. La mayoría de los niños provienen de entornos muy, muy pobres. Pero es nuestro deber dar apoyo moral a los niños edificando su carácter. Ese es nuestro lema. Nadie deja esta escuela sin educación, sin el poder espiritual de Dios. Bien, ese es nuestro deber. Rodeada de otras escuelas, esta escuela ofrece valores únicos que atraen a los padres. Aquí hay muchas escuelas alrededor, pero los padres traen a sus hijos aquí. Los padres los traen solo porque enseñamos disciplina y acerca de Dios. Por su edad, esta escuela enfrenta serios problemas de infraestructura. El hogar de las niñas no es seguro, porque el edificio es muy antiguo. El gobierno ordenó muy estrictamente no tener láminas de asbesto en el techo. Porque afectaría a los niños. El gobierno ordenó perentoriamente demoler los edificios más antiguos, especialmente aquellos con láminas de asbesto. Mirna Lini es una de las estudiantes que reside en el hogar de niñas. Venir a esta escuela fue un desafío porque necesitó viajar lejos de su hogar. Aunque no provenía de un hogar adventista, hizo buenas amigas en el dormitorio, aprendió acerca de Dios y sobresalió en clases. Ella admite que hay cosas que mejorar. Necesitamos algunas mejoras porque el albergue no tiene pisos de concreto. Tienes techo de asbesto. En el verano hace mucho calor. Tenemos que cambiar esto. Y el dormitorio no es suficiente para nosotros. Necesitamos más cuartos y dependencias aquí. Este trimestre, parte de su ofrenda del decimotercer sábado ayudará a renovar el dormitorio de niñas de la Escuela Secundaria Superior E.D. Tomás Memorial, brindando a las estudiantes un lugar más seguro. Por favor, ore por los estudiantes y maestros de esta escuela. Ore para que la escuela represente a Cristo, a pesar de su estado actual. Gracias por apoyar la ofrenda el decimotercer sábado para esta escuela. Estas fueron las informaciones de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día-Canal Mundial. Suscríbete y comparte las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Isaías, capítulo 26, versículo 4. El texto dice, Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Visita también nuestro sitio web oficial de noticias, Adventist.news.es. Dios mediante la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Un abrazo y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!